Bueno, pues seguimos con esta mañana bastante movidita. Vámonos contigo, Ramón Ramírez. Información de última hora. Adelante, ¿qué estamos viendo? Muchas gracias, Miquel. Muy buenos días. Es la Coordinación Territorial Benito Juárez II, el Ministerio Público aquí en la alcaldía del mismo nombre, en donde un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que estamos viendo, está tirado prácticamente ahí en el área del estacionamiento, pues quiso evadir la justicia y se lanzó desde la parte alta de esta agencia, el Ministerio Público, pues tratando de evadir sus cargos. No sabemos a ciencia cierta cuál es el motivo de su detención. Sin embargo, pues ya ahí al interior hay personal de la Policía de Investigación, personal de protección civil, tanto de la alcaldía como del gobierno capitalino y policías capitalinos que llegaron rápidamente a atender a esta persona que quiso darse a la fuga, lanzándose desde un primer nivel, lo cual, pues evidentemente le ha generado algunas heridas. Una ambulancia ya se encuentra al interior para atenderlo y trasladarlo, evidentemente con custodia, a un hospital cercano para su atención, pero de esta manera quiso evadir la justicia a Miguel Lili, así es de que, pues no la libró, no cayó bien, no pudo correr por su propio pie. Vemos que esta puerta se encuentra abierta, quizá quiso verificar que por aquí podía salir corriendo, pero pues la caída le generó algunas lesiones y ya no lo logró. Así es de que, pues ahí está la movilización de servicios de emergencia, es la alcaldía Benito Juárez, la coordinación territorial Benito Juárez II, aquí en División del Norte, a la zona sur de la capital. Oye, querido Ramón, ¿cómo desde dónde saltó más o menos? Ya le voy a pedir a Kevin que pueda hacer un acercamiento para que puedas apreciar desde la parte alta donde hay un espectador observando cómo están trabajando las autoridades. Desde ahí se aventó, son quizá 10 metros de altura. No me inventes, no, pues, ¿qué creyó que era, de goma o qué? Dijo, ay, ahorita yo seguro me paro, me limpio el polvito y me voy corriendo. Pues mejor no hubiera hecho nada malo para no caer ahí, si no quiere enfrentar la justicia, mi queridísimo Ramón. Ojalá que, pues sí lo atiendan bien, pero pues que no se les vaya a pelar en el hospital, porque ya lo intentó, le valió, no tuvo temor a nada ahí. Pues seguramente va a hacer todo lo posible por escapar, así que que le pongan mucho ojo ahora sí. Mi querido Ramón Ramírez. Sí, sin duda. Nos vemos en un ratito más, ¿te parece? Dime, dime, dime. Seguro que sí, gracias. El desayuno de ligas no le sirvió a este sujeto, así que, pues ya no. Sin duda, no, no, no. No, pues no le hizo efecto, tardó. Gracias, Ramón, cuídate mucho. Sí, va a ser todo. Tenientes, gracias, buen día. Gracias, y con estas imágenes de Kevin Rivera, hacemos una pausa y regresamos.